Miren hermana no vengas con esa vuelta, tu sabes que el que manda acá soy yo Si tu eres loca y sales por esa puerta, lo de nosotros dos aquí se murió A mi no me dejo toda hora, que tu psicología ya yo me la sé Si tu me amenazas que te va